La Fiscalía General de Justicia del Estado de México FGEM, cumplimentaron, la tarde de este miércoles, una orden de aprehensión en reclusión en contra de Juan Carlos N. y Patricia N., quienes son investigados por su probable participación en el delito de feminicidio. 5. Cabe mencionar que estos sujetos fueron ingresados el pasado 6 de octubre al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Catepec, y un día después, la autoridad judicial decretó la legalidad de su detención por su probable participación en delitos contra el respeto a los muertos, y violaciones a las leyes de inhumación y exhumación. 6. La FGEM reunió los elementos de prueba suficientes para solicitar a un juez librar la orden de aprehensión en su contra por feminicidio y una vez que fue otorgada, agentes de esta Fiscalía General la cumplimentaron en reclusión. 7. Ambas personas fueron detenidas el jueves 4 de octubre en calles de la colonia Jardines de Morelos, cuando llevaban consigo una carriola en la que transportaban restos humanos. 7. Derivado de su detención fueron realizados cateos en dos domicilios ubicados en el municipio de Catepec. En estos inmuebles de igual forma fueron halladas ocho cubetas de plástico de 20 litros cada una, en cuyo interior fueron encontrados restos humanos cubiertos con cemento. 8. Además en un refrigerador fueron ubicados más restos congelados, envueltos en bolsas plásticas, por ello los inmuebles fueron asegurados. Juan Carlos N. y Patricia N. se encuentran internos en el penal de Catepec, en donde un juez habrá de determinar su situación legal, en tanto esta institución continúa con las investigaciones en contra de estas dos personas por su probable participación en al menos nueve feminicidios más. 9. A los detenidos se les debe considerar inocentes hasta que sea dictada una sentencia condenatoria en su contra. La Fiscalía General de Justicia Mexiquense hace un llamado a la ciudadanía para que en caso de que reconozca a estas personas como probables partícipes de algún otro ilícito, sean denunciadas a través del correo electrónico cerotolerancia arroba domex.gov.mx, al número telefónico 01-807-028-770, o bien, por medio de la aplicación FGDOMEX, la cual está disponible de manera gratuita para todos los teléfonos inteligentes de los sistemas iOS y Android. ¡Gracias! ¡Gracias!